Bienvenidos a la cocina de Norma, los invito a suscribirse a mi canal y no olviden activar la campanita para que cada que suba un nuevo video les lleguen las notificaciones, es gratuito. La receta que vamos a preparar el día de hoy podría no ser tan mexicana, pero nosotros le vamos a dar un toque muy mexicano. Vamos a preparar unos deliciosos cupcakes sabor tequila y los vamos a decorar con detalles muy mexicanos, empezamos con la receta. Primero vamos a preparar los detalles de la decoración, yo he utilizado unas imágenes muy lindas de mexicanitas, estas son imágenes gratuitas disponibles en la red. Las ha creado Pau Credo, ella tiene su página en Facebook, crea material digital precioso para profesores, alumnos y padres de familia. En su página pueden adquirir muchos de sus trabajos, las que yo utilicé eran imágenes más grandes, yo las he cortado un poco para adaptarlas a los cupcakes. Pero también pueden encontrar en muchas tiendas de artículos de decoración o repostería, este tipo de imágenes, inclusive las hay comestibles. Pero si quieren utilizar las mismas que yo he usado, se las voy a dejar en la publicación escrita que siempre realizo de todos mis videos en mi blog. Les voy a dejar el enlace directo en la cajita de descripción, para que puedan ir y tomar estas imágenes. Solo necesitan ir a la publicación de mi blog, copiar, pegar e imprimir estas imágenes. Vamos a necesitar dos imágenes por cada cupcake que realicemos. Y vamos a recortar todo el contorno. Como verán, aquí yo ya las tengo listas. Y vamos a necesitar palillos de madera y lápiz adhesivo. En la parte de atrás de la imagen, vamos a colocar un poco de lápiz adhesivo, que cubra toda la imagen. Y vamos a colocar en medio de la imagen el palillo. Le colocamos un poco más de lápiz adhesivo, y con mucho cuidado, tratando de que nos quede lo más centrada posible, la otra imagen. Y vamos a hacer una ligera presión en todo el contorno de la imagen, para que quede bien pegada. Listo, ya tenemos nuestra primera decoración. Vamos a continuar de la misma manera, hasta realizar tantas como necesitemos. Si al pegarlos les queda algún sobrante que se aprecie mucho, simplemente recórtenlo un poquito y listo. Listo, vamos a preparar ahora el batido para nuestros cupcakes. Vamos a mezclar 180 gramos de harina de trigo, 20 gramos de fécula de maíz, 2 cucharaditas de polvo de hornear. Mezclamos muy bien y reservamos por un momento. Vamos a colocar en el tazón de la batidora, 120 gramos de mantequilla. Es importante que esté a temperatura ambiente, para que se integre muy bien a los ingredientes. Y vamos a agregar 180 gramos de azúcar refinada. Y vamos a trabajar hasta que la mezcla esté muy bien acremada. Recuerden que es muy importante, en este momento ya tener precalentando el horno a 180 grados centígrados. Paramos por un momento la batidora y con ayuda de una espátula, vamos a limpiar muy bien las paredes y el fondo del tazón de la batidora. Para que todo se integre mejor y vamos a continuar trabajando hasta acremar muy bien. Cuando la mantequilla y el azúcar estén acremadas, vamos a agregar 3 huevos. Y vamos a empezar a agregar los huevos, uno a uno, para dar tiempo a que se vayan integrando a la mezcla. Paramos nuevamente nuestra batidora y con ayuda de la espátula vamos a tallar nuevamente las paredes y el fondo del tazón. Para que todo se integre perfectamente. Y continuamos trabajando. Bajamos un poco la velocidad de nuestra batidora y vamos a comenzar a agregar la mezcla de harina. Intercalándola con 80 ml de leche y 50 ml de tequila. Hasta terminar de integrar todo. Cuando los terminemos de agregar, vamos a trabajar solo por unos minutos. segundos. Y vamos a parar inmediatamente la batidora, ya que no debemos sobre trabajar la mezcla. Para así obtener unos cupcakes suaves y esponjosos. Si faltó algo de harina por integrarse en la batidora, hacerlo con la ayuda de una espátula de manera envolvente. Y vamos a verter la mezcla en los capacillos para cupcakes, llenando únicamente hasta tres cuartas partes de su capacidad. Para que no se derramen al estar en el horno y sobre todo para que no suban demasiado, ya que recuerden que todavía vamos a realizar nuestra decoración. Nos saldrán aproximadamente entre 12 y 13 cupcakes. Vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados por aproximadamente 15 a 18 minutos. Recuerden que el tiempo varía, dependiendo del tipo de horno que estén utilizando, así como también del tamaño que realicen sus cupcakes. Después de 18 minutos en el horno, este es el resultado, unos cupcakes muy bien cocidos y muy suaves y esponjosos. Los colocamos sobre una rejilla y los vamos a dejar enfriar completamente antes de decorarlos. En lo que los cupcakes terminan de enfriar, vamos a batir la crema con que los vamos a decorar. Yo he utilizado dos tazas de crema para batir de la que ya viene endulzada. La vamos a trabajar hasta que tenga consistencia. Cuando ya esté prácticamente montada, vamos a agregar el tequila. Yo he utilizado aproximadamente 5 cucharadas. Debemos de hacerlo poco a poco, una a una. Y vamos a trabajar hasta que se integren perfectamente a la crema. Si desean agregar un poco más de tequila, lo pueden hacer. Solo tengan mucho cuidado de no agregar en exceso, para que la crema no pierda su consistencia. Cuando la crema esté bien batida, la vamos a dividir en tres porciones. La primera la vamos a necesitar en color rojo. Para que obtengamos un lindo color rojo, primero debemos neutralizar el blanco que tiene la crema. Para ello vamos a colocar unas gotas de colorante en gel color amarillo. Y vamos a mezclar perfectamente. Ya que tenemos neutralizado ese color blanco, vamos a agregar unas gotas de colorante rojo. A dar el tono que deseamos. Mezclamos muy bien. Y vamos a reservar por un momento. Uno de los colores más difíciles de alcanzar es precisamente el rojo. Y si no colocamos el amarillo primero, al agregar el colorante rojo directamente, nos quedará rosa. Y para llegar al rojo que necesitamos, tendríamos que agregar muchísimo colorante rojo. Y eso además que genera más gasto, le da un sabor nada agradable a la crema, por tanto colorante. La segunda porción la vamos a colorear en verde. Vamos a agregar unas gotas del colorante en gel verde y vamos a mezclar. Este es más fácil de alcanzar. Nos da el tono sin ningún problema. Y lo reservamos por un momento. El tercero lo dejaremos así, sin color. Ese queda blanco. Para la decoración yo voy a utilizar este tipo de dullas. Se les conoce como dullas rusas de esfera. Pero pueden utilizar las que ustedes tengan en casa. En una hoja de polipapel vamos a colocar primero una parte de la crema que pintamos de color verde. Después colocamos una parte de la crema de color blanco. Y finalmente una parte de crema en color rojo. Y vamos a formar un rollo. Vamos a cortar una de las puntas. Y vamos a colocar el rollo dentro de una manga para pastelería. Presionamos un poco para que la crema baje hasta la dulla. Vamos a colocar la dulla en el centro del cupcake. Y haciendo movimientos suaves de arriba hacia abajo. Vamos a comenzar a formar nuestra decoración. Dando forma como del vestido de la mexicanita. Y vamos a continuar de la misma manera hasta terminar de decorar con la crema todos nuestros cupcakes. Si no desean hacerlos de tequila pueden cambiar el licor por alguno que les agrade. Normalmente con este tipo de dullas en la parte de arriba quedan unos piquitos. Con ayuda de un palito de brocheta o un palillo. Los vamos a bajar un poquito para que nuestra decoración se vea más linda. Finalmente decoramos con el tupper o decoración de mexicanita. Y vamos a continuar así decorando el resto de nuestros cupcakes. Si desean que tengan un sabor más intenso a tequila. También pueden preparar un almíbar y humedecerlo. Lo pueden preparar con 60 mililitros de agua y 50 gramos de azúcar. Los colocamos en una pequeña ollita y vamos a llevar al fuego. Hasta que el azúcar se disuelva. Cuando se disuelva retiramos del fuego y vamos a dejar enfriar completamente. Cuando ya esté frío el almíbar vamos a agregar el licor. La cantidad de licor que utilicen es a gusto de ustedes. Para colocar este almíbar en los cupcakes. Con un palillo vamos a picar ligeramente los cupcakes. Y los vamos a humedecer con el almíbar. Después colocamos la decoración. Deseo que mi propuesta les agrade y los disfruten. ¡Viva México! Esta receta al igual que más de 400. Las podrás encontrar escritas en mi blog. La cocina de Norma. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Así como los enlaces a todas mis redes sociales. Si esta receta te gustó. Te invito a suscribirte a este canal. Es totalmente gratuito. Nos vemos en el próximo video. Gracias por la visita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!